Dice Juan que él confía plenamente en las autoridades, que él confía plenamente en la fe de la Procuraduría, que esperemos para su resolución. Y es todo. ¿Está contento entonces? Es que él no sabía qué estaba pasando. Entonces le conté, le platiqué, le dije, ¿qué sigue? ¿Ya nos vamos? ¿En cuánto tiempo nos vamos? Me dijo, tiene que haber algún procedimiento. Yo me dijo, tenemos que confiar en las autoridades, confiar en la buena fe de la Procuraduría. ¿El día de hoy no va a salir? No, yo le dije, yo me voy a esperar aquí hasta que salgas y llevarte a la casa. Me dijo, no, no, nena, te vas a la casa, por favor. Yo te voy a estar llamando porque ellos pueden llamar de adentro hacia afuera, compran tarjetas de teléfono. Me dijo, mantente atenta y que me quedara. Le dije, yo me voy a quedar aquí hasta que salgas. Ya me imaginaba llevármelo de la mano. Pero aquí estamos, estamos esperando para el momento en el que surja. Habla a sus otros dos hijos que también son importantes. Claro, pero lo que estamos esperando es que vaya a verlos de manera inmediata. Es lo que más quiere. ¿Cuándo podríamos tener? Es que llevamos aquí ya cuatro años, vamos a cumplir cuatro años. Y hasta hoy a Juan Collado no se le ha demostrado ni ha habido un indicio de algo fuera de su lugar. Y se le ha investigado al 100%. En todo, de todo, en cuatro años. No tiene juicio tuvo. No, no, ni juicio.